En medio de la conmemoración por la Semana del Adulto Mayor, la Alcaldía de Ocaña finalizó con total éxito las actividades que culminaron con una jornada integral de salud dirigida a esta población. Muy positivo, excelente para nuestra administración municipal ya que nuestros adultos mayores acudieron con gran masividad a todas las jornadas realizadas, la eucaristía, la rumba aeróbica, el agua fitness y hoy a la jornada de salud como pueden ustedes notar que siempre hay gente esperando el servicio junto con la móvil del hospital. Las jornadas buscaban que los adultos se sintieran productivos y asimismo que ocupen de manera placentera su tiempo libre con actividades deportivas y recreativas. Ellos manifiestan que se les abran estos espacios porque son una población que en algunos aspectos no los tienen en cuenta, pero nuestra administración municipal, gracias a la gestoría social, a nuestro alcalde, el doctor Samir Casadiagos, hemos tenido en cuenta esta gran población para este tipo de actividades. Por su parte, los adultos mayores agradecieron la organización de estas actividades, manifestando que se deberían realizar con más frecuencia.